Bueno, pues daros las gracias a todos por estar aquí y sobre todo darle las gracias a Carlos Soteiza por el valor de contar esto, de contarlo con una mirada histórica y didáctica que permite centrar un tema de absoluta vigencia. Entonces, una primera cosa que me gustaría conversar contigo, el pueblo soy yo, remite a varios de ustedes, yo creo que les habrá pasado lo mismo que a mí, el Estado soy yo. Luis XIV, se le adjudica esa frase al mayor absolutismo, uno de los máximos absolutismos que hubo en la historia. ¿Hay alguna metáfora con eso, aparte de las explicaciones que hay en el propio documental del pueblo soy yo? Sí, probablemente, Violeta, creo que sí. El nombre de la película lo pusimos junto a Enrique Krause, que es productor y que tiene un libro con ese nombre, pero es evidente que hay un guiño de ojo al Estado soy yo. Pero, bueno, es una frase que casi diríamos que retrata, sin que existiese, Luis XIV, que existiese lo que pasó en el país. Entonces, creo que se adaptó muy bien a, una vez finalizada la película, el nombre, no lo teníamos claro, ese era el nombre que estaba sonando, y creo que se adapta muy bien a la pelita, digamos, a la realidad. Antes de ir al final, volvamos al comienzo. ¿Cómo fue ese rodaje? ¿Cómo pudiste rodar las escenas? Que entiendo que son del 2016-17, ¿no? Sí. ¿Cómo pudiste hacer el rodaje en vivo? Otra cosa es el material de archivo, pero el rodaje de la película, me refiero a las condiciones de seguridad, qué problemas tuviste, cómo. Sí. Los que no viven en Venezuela se preguntan muchas cosas. ¿Cómo viven? ¿Qué pasa? ¿Cuánto hay de libertad? ¿Cuánto no hay? Y según las experiencias, se puede uno llevar una idea errónea de lo que pasa, porque es muy confuso, muy extraño lo que pasa en Venezuela. Esa secuencia, bueno, ahí hay cantidad de periodistas grabando, y hay libertad de grabar esas manifestaciones, pero probablemente haya un momento que tú estés grabando algo, algún militar o alguna persona no le gusta, y puedes ir definitivamente preso, o te pueden quitar la cámara. Por ejemplo, entrar a un hospital es muy peligroso con una cámara, eso es muy peligroso, casi que no se puede. Me acaban de hablar unos amigos, acabo de leer, una gente del Pitazo, que es una web que hay en Venezuela, a dos periodistas hace dos días los metieron presos porque estaban tomando fotos de una cola que se formaba, en una cola para comprar comida. Entonces, es arbitrario. Lo difícil de vivir en el país es que te pueden pasar cosas o no te pueden pasar. En todo caso, en el año 17 sucedieron esas imágenes que ustedes vieron al principio, no estaba en la lógica de la película, que era más una radiografía de lo que es el populismo, digamos, conceptual, pero apareció el año 17 con esa, digamos, con la gente en la calle y esa violencia que hubo, y la película entonces... Y la basura que impacta mucho, ¿no? O sea, las escenas de basura también. Las escenas de basura, bueno, se fueron... De la gente recogiendo. Se van recogiendo... Claro, una película de este tipo no se hace, tardó, por ejemplo, tres años en hacerse. No es que pasamos tres años grabando. Aquí está con nosotros hoy Oscar Lucien, que es guionista. Tuvimos casi un año haciendo la película El Guión. ¿Cómo enfrentar lo que nos está pasando? ¿Qué mirada, digamos, nueva o diferente? ¿Cómo podemos explicarle al mundo... ¿Es un sonido raro? No, está entusiendo. ¿Cómo explicarle al mundo lo que nos está pasando? Porque nosotros mismos somos parte de lo que nos está pasando. Y es difícil mirarse. Y es difícil, digamos, salirse y estar en los dos lados, ¿no? Porque es muy nuevo lo que está pasando en Venezuela. Entonces, respondiéndote un poco, bueno, se grabaron. Y muchas imágenes se consiguieron de gente que se... Digamos, el equipo de producción trabajó, busca algunas imágenes y otras son nuestras. No todas son nuestras, evidentemente. Este, hay muchos muchachos que se consiguió la producción, se movió para conseguir algunas imágenes que son de difícil producción. Las otras las hicimos nosotros. Pero, como dije, es muy variado atreverse a grabar. Algunas veces no pasa nada y a otras veces te podían matar. Entonces, sí hay un riesgo con el cual uno vive en Venezuela, ¿no? Bueno, hay una parte, yo la revisé hoy día por tercera vez, porque es una película que la vuelves, se vuelve a ver y vuelves a encontrar cosas, con una actualidad tremenda. No sé si, bueno, aquí hay unos periodistas en la sala que coincidirán conmigo, de que hay un capítulo que permite a día de hoy, hace pensar mucho y explicar qué puede estar pasando en el eje en este minuto, que es la parte tres, cuando está castrismo y militarización, la parte militar. Cuéntame el enfoque, porque ahí es algo, no sé si os habrá pasado a los que no son venezolanos, pero ya abriré palabra para que lo comentemos, pero esa parte de, yo no se sabe que está tan enquistado y que el mundo militar siempre ha tenido una fuerza y una relevancia muy importante. Y tú recuerdas además que Chávez fue, en la primera parte dices, Chávez fue el primer golpista, ¿no? En febrero de 1992, de ahí arranca todo. Pero luego ese capítulo en particular me gustaría, porque me estabas comentando que además inicialmente la película no estaba. Bueno. Y la insertas. Sí. Bueno, como te dije, la película partió de una idea con Enrique Krause, hablamos de un decálogo que él tenía sobre el populismo, las características principales, no terminaron siendo de las 10 ideas, sino fueron 6, 7, y había una que no era muy, digamos, que no estaba en su lista, que era la militarización, pero quienes vivimos lo que estaba pasando en Venezuela, sabíamos que una de las características propias del proceso que estábamos viviendo era la militarización y, digamos, ese amor por el castrismo que tuvo Chávez, que no es una característica de todos los populistas o de mucho menor grado, y hablábamos, bueno, se puede llamar quizá un Evo Morales o los Kirchner, han tenido esos gobiernos de tendencia populista, pero en el cual el militarismo no cabía. En Venezuela sí, fue muy fuerte. Y hay una razón también histórica, el caudillismo militarista en Venezuela es una realidad. Nosotros vivimos hasta el año 58, podríamos decir, en 1958, todos los presidentes fueron generalmente generales o caudillos. Y el imaginario del militar que soluciona problemas está muy ligado también a la última dictadura de Marcos Pérez Jiménez, de los años 50, en la cual hubo una bonanza petrolera extraordinaria, que fue la, bueno, era la posguerra, y en los años 50 Venezuela pasó de más o menos de 600 mil barriles a 2 millones de barriles diarios de petróleo, por lo tanto tuvo una riqueza que nunca había tenido. Es decir, la primera década en la que Venezuela sintió que era un país diferente a todos en América Latina, fueron los años 50. En esos años 50 estaba Pérez Jiménez al poder. Cuando en el año 90, en los años 90, viene la crisis de los precios petroleros, viene la crisis de la institucionalidad democrática, el imaginario venezolano de un militar que es eficaz, que va a resolver problemas, y todo esto con un caldo de cultivo muy grande, que es la antipolítica, pues la antipolítica, los partidos son los responsables, y aparece un militar, aunque haya dado un golpe, se presentó con ese discurso salvador y de caudillo latinoamericano, que hizo clic con la población. Es decir, que la responsabilidad no fue que llegó Chávez, porque él se montó con un golpe de Estado. Fue la población que en el año 98, de alguna manera o otra, lo apoyó con el 56% de los votos. Y él va, hay una parte que ahí das una cifra que era como 1.600, que se dice, por lo tanto, 1.614 militares habían ocupado cargos entre ministros, entre jefes de empresas, o sea, tú vas inquistando una red, porque 1.614 militares, a mí me suena una cifra increíble, que estén, o sea, tú vas armando una red enorme, ¿no? Sí, eso fue, no recuerdo ahora el año, pero eso ya fue como el 2014, 2013, imagínate hoy en día, sí, el proceso de militarización, una vez que el caudillo, digamos, que Chávez muere, digamos, toda la fuerza, digamos, del líder carismático ha bajado y el gobierno, pues, ha resurgido el poder militar, el poder de la fuerza, suple un poco ese liderazgo carismático que no existe actualmente. Entonces, la militarización ha sido una, es decir, como que el brazo, cuando uno oye el Partido Socialista, existe, pero yo creo que lo que existe en Venezuela con fuerza, con, digamos, es la militarización, y, bueno, siempre fue el partido también de Chávez, Maduro también lo ha, en este caso, sin ese liderazgo, pues, lo ha utilizado y se ha ayudado con la presencia de los militares en muchísimos puestos. Es una característica propia de Venezuela, que estoy seguro que es muy chocante, digamos, en Europa, por todo lo que han vivido, ¿no? Pero a nosotros, este... Pero, sin embargo, no venían de golpes militares, o sea, es curioso, porque tiene una influencia y una incidencia, pero no era un país que viniera de continuo, ¿no? Pero habíamos vivido hasta el año 58, bueno, imagínate, tu país, Chile, digamos, conoce la dictadura después, que fueron muchos años, Colombia con sus dos partidos tradicionales, digamos, América-México con su partido único, pero era democracia, pues, el partido único, pero era, tenía Costa Rica, ¿qué te puedo decir? Claro, es verdad que en otros países también había habido golpe en América Latina, pero en Venezuela había, hay un imaginario, y ese imaginario fue reforzado con el discurso bolivariano, el rescate de la figura de Bolívar como el antecesor de este proceso, es decir, la historia de Venezuela se rompe con todos los, con la República, porque el momento ideal fue la independencia, y cuando llega Chávez en el 98, su discurso es retomar aquel hilo que se había perdido, y aquel hilo, por supuesto, tiene una base militar, sobre todo porque Chávez maneja muy bien a Bolívar exacto, la figura de Bolívar, la figura de Bolívar, pero como militar, como militar, no como, como digamos, como un líder de la independencia, sino como militar, y eso en el imaginario venezolano tiene un peso, digamos, los que no saben y conocen, por ejemplo, todas las plazas mayores que hay en Madrid, que hay en todas las ciudades de España o en cualquier lado de Europa, en Venezuela hay la plaza Bolívar, generalmente es Bolívar que está en todas las plazas de los pueblos, y generalmente está vestido Bolívar de militar, de general, digamos, con su espada, su caballo, entonces hay un imaginario que facilita, no es que llegó alguien, no, no, eso está en los estudios, en la escuela, hay una deficiencia de la civilidad en la educación venezolana, digamos, muy grande que las consecuencias que se están dando, se dieron, pues, a partir de la llegada de Chávez al poder con mucha mayor fuerza, pero es verdad que los 40 años también de la democracia fueron un modelo en el mundo, es decir, y te tomo la palabra cuántos chilenos, cuántos argentinos, cuántos uruguayos no vinieron a Venezuela durante esos años y se les acogió y digamos, Venezuela tenía esa característica de ser la democracia que cambiaba y cada cinco años tú sabías que podías cambiar de presidente o de partido, ¿no?, que es lo que nos ha pasado en estos últimos 20 años. Voy a ir mezclando, abriendo la palabra para alguna consulta. Por favor. Muy completo y me quito hacer un argumento muchísimo el documental. Quería preguntarte porque no he visto la parte electoral, ¿no?, que quizás es algo muy, también muy importante en los populismos, no sé si es porque es algo polémico, no sé si es porque, quería preguntarte básicamente por qué no aparece la parte electoral, ya sea para explicar como que el uso de los fondos del Estado en esa maquinaria electoral o, bueno, también si hay un posible fraude electoral en Venezuela durante todos estos años. Sí, la característica en los populismos, es una de las características que generalmente son electos y ahí es verdad que yo diría que viéndolo después de retrospectiva, nos faltó muchas cosas, por ejemplo, a ti te faltó eso, otra gente dice, bueno, y el golpe del 2002, pero yo creo que él está tocando un tema que a mí me hubiera gustado que estuviese y estuvo en la película, estuvo en una hora 50 más o menos la película, le bajamos 25 minutos y en algunos de los elementos que quitamos fue las reelecciones porque entonces había que explicar y todo lo que era explicativo me llevaba a contar la historia no desde una perspectiva teórica que es el populismo sino en la perspectiva vamos a decir cronológica entonces es una elección pero creo que una de las características digamos propias de estos populismos que son electos y utilizan las elecciones y la reelección indefinida porque para que los que no conocen en Venezuela no había reelección en la constitución del 61 cuando se cambia la constitución en el 99 se hace una se puede salir dos veces electos seis años más seis años pero Chávez en el 2007 hace una reforma que la pierde y no se puede pero vuelve en el 2008 y hace otras elecciones y esas las ganas y entonces permite la reelección indefinida digamos un poco para explicar quizás una no diré una falla pero sí una ausencia que es interesante marcar y creo que toda acotación viene para explicar bien lo que nos ha pasado las elecciones son muy importantes en esto porque yo el otro día veía una una secuencia de una entrevista que habíamos hecho en unos sectores pues ligados al sector del gobierno y era una señora que discutía y que decía bueno este no sé cómo llamaba la oposición que nos ganen con los votos porque nosotros somos democráticos el imaginario de que buena parte del gobierno de los que apoyan al gobierno de que ellos han ganado las elecciones y que hay que sacarlos por las elecciones está allí esa es la trampa claro porque ellos eso claro habría que ver mire usted sabe que en la televisión venezolana no se puede hacer lo único que salen son los candidatos de ustedes usted no sabe que ustedes llevan en camiones a su gente en fin habría que empezar a decirles todas las cosas que hacen para ganar las elecciones pero en todo caso siento siento que una buena parte del país cree que 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 bueno que hay que sacar a salir por las elecciones en ese sentido no son gente que apoya al maduro porque son porque son vamos a decir quieren una dictadura sino que creen que están allí de manera limpia un sector de la población venezolana vamos a decir un chavismo sano por decírtelo así para bueno yo sí creo sí creo que hay gente creo que hay gente que 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 apoya y y y ustedes claro es muy difícil miren en el interior de la república solamente llegan los canales de televisión digamos buena parte del país tiene los canales de televisión y los canales privados que son los que son las telenovelas el estado en sus canales no permite absolutamente de hecho toda la oposición no es una oposición son unos traidores apátridas bueno y además que no están los medios de oposición por eso los ha cargado todo tú das cifras están dirigidos por digamos por los traidores esa es la televisión del estado la televisión privada que existe no se mete en política entonces el venezolano medio que está en el interés claro bueno si hay una entrevista mire sí que pueden hablar de que no llegó el agua pero es cosita sencilla el imaginario que hay en el país en una parte del país del interior es que bueno están bombardeados por eso fue muy importante lo de los medios de comunicación que es una de las características propias del populismo y en Venezuela tuvo una de las características más importantes fue que en estos últimos años no se expropiaron los medios o no los cerraron como Radio Caracas Televisión ustedes saben que hicieron hicieron un fondo y los compraron los grandes periódicos como el Universal el Última Noticia como si cogieran aquí el ABC el país los compraron y les cambiaron la línea entonces quedan solamente el Nacional el único periódico que por cierto aquí estaba hace poco Miguel Enrique Otero que es director y propietario del Nacional es el único periódico porque todos los demás los compraron y los medios de comunicación de televisión y en la radio lo mismo si tú estás en el interior si tú estás en el interior de la República lo que no es Madrid bueno tú tienes una estación de radio y si tú hablas digamos le das mucha voz a la oposición te la pueden cerrar entonces hay una autocensura permanente a eso me refería que hay un hay un sentimiento de alguna parte del país que todavía no ha captado lo sutil lo inteligente del gobierno para mantener para mantenerse porque es que en Venezuela el gobierno dice esto es una dictadura en la época de Marcos Pérez Jiménez era una dictadura militar porque era necesaria cambiar porque los partidos políticos confundían y no había vergüenza de decirlo hoy en día se habla solo somos una democracia participativa socialista la palabra democracia si tú oyes la radio nacional las radios del estado la palabra democracia está permanentemente presente es decir no es fácil entender comprender lo que pasa con los venezolanos claro es verdad que después la realidad es tan dura que la gente también sabe que bueno hay mucho de lo que se habla y no es verdad pero eso lo digo para que porque es difícil entender de lejos algunas veces las actitudes de un pueblo cuando no está sometido a un bombardeo de información permanente es de verdad que hay que vivir pero me extendí no 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 hay un alcance que me voy a permitir normalmente no intervengo de esta manera pero yo llevo del 2013 trabajando con el cine venezolano he tenido la suerte y el honor porque son grandes películas grandes o sea películas que han ganado en San Sebastián que han ganado en Venecia que han ganado en Goya y sí que me ha tocado estar detrás esto de la autocensura la he visto en primera persona con actores y actrices muy importantes y directores de Venezuela y cuando terminan las entrevistas de cara aquí en España incluso en otros países cuando terminan pero sobre todo recuerdo desde el 2013 en adelante cuando volvía de dar la entrevista se olvidaban que yo estaba y que claro estaba escuchando y dice ¿qué has dicho? lo que puedo decir y que pues y decía bueno la inseguridad pero lo he escuchado ¿no? esta autocensura que ya entra en el discurso de la gente porque tienes miedo a que te ocurra algo bueno pero un alcance técnico que te quería hacer era el material de archivo que es magnífico cuánto tiempo cómo lo recopilaste porque es brutal es un material increíble material pero y también y ya aprovecho de hacerte la segunda y también la gente la selección de las digamos de los expertos que hablan porque claro es tanto material cómo llegas a todo esto cómo haces la equidad sí muy interesante las dos preguntas la primera bueno es un trabajo arduo en equipo no solo es decir claro yo estoy aquí y represento un equipo no estoy solo de montador, músico productores que buscamos pero como partimos de una teoría es decir vamos a buscar sonidos sobre los medios de comunicación vamos a buscar sonidos sobre la polarización es decir nosotros partimos porque si no te volvías loco efectivamente es mucho la búsqueda en función de un planning de un guión que trabajamos como vimos con Oscar Lucía en que de allí se facilita el proceso de selección de material luego es ver mucho material y encontrar lo que tú crees y la segunda las personas bueno estamos en Venezuela hay especialistas en fuerzas armadas hay especialistas sociólogos hay Alberto Barrera que está allí que hizo una biografía de Chávez es decir no íbamos a inventar nosotros hay especialistas que saben de los temas y generalmente son gente todos muy preparados a los cuales tuvimos acceso es verdad que no es fácil entre tantos que hay elegirlos pero es un casting complicado es un casting complicado porque hay gente que dice bueno no entrevistaste a él o hay más hombres que mujeres o esto y aquello siempre hay una pero se hizo en función de la gente que creíamos nosotros que nos podía hablar con claridad tenían el conocimiento y en Venezuela generalmente son respetados la gente que allí habla son conocedores y bueno también es la confianza que también uno se ha ganado con alguna gente digamos con las películas que hemos hecho porque es verdad que una entrevista se presta muchas cosas yo entrevisto media hora y sacas cinco minutos entonces generalmente también hay que tener mucho cuidado de ser honesto con tu entrevistado y no manipularlo porque si no pues pero a eso nos lo hemos ido digamos ha sido un trabajo arduo en los otros trabajos que hemos venido realizando y se nos facilitó en este caso el conocimiento y digamos son especialistas que hablan también y sienten mucho al país están todos adentro menos Alberto que creo que vive afuera todos están en Venezuela Enrique Krause está afuera claro Krause está en México que es un intelectual no, no Enrique está afuera y y el italiano también este claro ellos los que están afuera son los extranjeros pero los venezolanos viven adentro no son la gente que ha salido no, no son los que estamos ahí adentro y nos conocemos y que estás viviendo la realidad y viviendo la realidad día a día año a año sí, porque Mier es chileno por cierto vive en Alemania ¿no? sabes que él vive en Alemania vuelvo a abrir sí, por favor allá y después ¿cómo es Carlos de Venezuela haciendo este tipo de películas? bueno las películas históricas que yo he hecho han sido históricas y entonces eso ha facilitado generalmente hago películas históricas y facilita cualquier problema porque son películas que tienes doble lectura y tú siempre digamos tú haces tiempo dictadura hablando de Pérez Jiménez y bueno tú entenderás que ya solamente el nombre era provocador bueno la realidad es que la televisión venezolana no la pasa no se atreve pero sale en cine entonces como te digo hay esa vida esa cosa neutra que uno no sabe que puede pasar o no esta película se ha dado en universidades perdón esta película se ha dado mucho mucho no pero sí se ha dado en las universidades ¿no? se ha dado en las universidades ¿por qué? porque todavía los exhibidores pues tienen un poco de temor entonces para no obligar a nadie a hacer cosas que no nosotros hemos tendido a pasarle a universidades con foros como hoy en día siempre habrá posibilidades de riesgo quizá no sé si sería bueno pasarla en algunos lugares donde sabemos que hay grupos digamos que pudieran atacar pero hasta ahora no ha sucedido han sido universidades privadas y públicas la universidad central de Venezuela por ejemplo la universidad que es pública que es muy importante la universidad Simón Bolívar son las dos más grandes universidades públicas que hay y la universidad de Carabobo creo que son las tres mayores universidades que hay en Venezuela las hemos pasado sin problemas por ahora por ejemplo la pasamos en Boloña en Italia y bueno primera vez que lo digo pero la pasamos en la universidad en Boloña y tuvimos más problemas allí porque los italianos son un caso y no un grupo pero fue lamentable porque no hubo discusión fueron tú sabes no hubo discusión sino que dijeron gritaron unas cosas y se fueron fue lamentable porque me hubiera gustado siempre oír uno siempre tiene que dialogar o sea si uno es un verdadero demócrata tiene que saber también escuchar algunas cosas pero no no se quedaron sino que gritaron y que ha llamado la atención en los pases que ha hecho en universidades que te han dicho que han visto bueno en Venezuela genera mucho dolor porque también y los ayuda a entender mucho yo creo que la película los ayuda a situarse porque esto es muy nuevo muy novedoso lo que pasó en Venezuela es decir yo te apuesto que la mitad de las personas que han visto en las universidades en mis películas votaron por Chávez la primera vez si es lo lógico si el 56% votó y en las universidades que eran digamos de tendencia izquierdosa por decir toda la vida pues es lógico que haya esa tendencia estuvo hoy en día bueno como que tienen la posibilidad de entender qué fue lo que nos pasó porque no es fácil es decir el socialismo del siglo XXI no llegó en el 2000 en 1998 llegó es verdad un teniente coronel que ha dado un golpe militar pero su discurso fue abierto a digamos a la democracia abierto a los partidos políticos abierto a América Latina fue un hasta los empresarios a los empresarios que no soy el diablo a las inversiones a las inversiones entonces claro también pero ya en el 2005 2006 ustedes tienen que acordarse también que la década la primera década del siglo XXI fue la del aumento petrolero que pasó empezó con 9-10 y llegó a 130 entonces ya en el 2005 los recursos que tenía el Estado venezolano eran tan grandes que ahí sí ya se habló por primera vez entiéndense bien por primera vez se habló del socialismo del siglo XXI fue en el 2005 y en la votación del 2006 fue a cara abierta y así votamos por el socialismo pero tú ya en ese momento tenías unas misiones estabas repartiendo grandes cantidades de dinero de manera directa como lo dice la película repartición directa a las clases medias se les daba dólares para salir a viajar digamos había un encanto era como que era era como el socialismo perfecto este había dinero para todo y se trabajaba igual o poco pero evidentemente eso duró muy poco apenas cinco años seis años y cuando el precio del petróleo empezó a bajar y la producción petrolera empezó a bajar porque se tomaron los campos petroleros digamos no hubo una una continuidad en las inversiones petroleras de verdad que llegamos a algo que ninguno de nosotros no hubiéramos imaginado es decir estamos creo que en 700 mil barriles diarios estuvimos en tres millones en un momento dado entonces bajar de tres millones a 700 mil no se dice es una cuestión increíble que haya sucedido y sucedió entonces fue algo como progresivo digo porque me ayuda quiero ayudarlos a entender lo que nos ha pasado porque si no dirían o ustedes son bobos o ustedes se dejaron o allá hay una dictadura que ustedes no pueden ni hablar no o es Corea del Norte no no es Corea del Norte no es Corea del Norte es mucho más sutil mucho más más trabajado que la gente como digo hay hasta gente que apoya al gobierno sintiéndose que son demócratas y que esto no es una dictadura entonces es muy trabajado porque es muy novedoso lo de los populismos que entraron con el deterioro evidentemente de la de la calidad del sistema democrático que se vino abajo como explicaba un poquito la película muy rápido por el problema petrolero y los partidos políticos que tuvieron una responsabilidad y también el empresariado los medios de comunicación que apostaron que lo auparon a un liderazgo a mí me llamaba mucho la atención porque el discurso de Chávez lo apoyó mucho como dije la izquierda que estaba en las universidades pero aquellos sectores que habían dejado el poder en los años 50 con los militares estaban muy emocionados también con la llegada y la clase media ustedes ven unas imágenes allí unas camionetotas las clases medias votaron por Chávez hay quienes aseguran que Chávez gana con las clases medias no con los sectores populares aunque son mayoritarios los sectores pero que la clase media es la que refuerza el discurso chavista entonces son cosas que pasan en un país y uno no se va dando cuenta y en el 2006 hay un dineral y hay nuevas elecciones y por supuesto ganó casi por dos millones de votos en las segundas elecciones también pero después la cosa ha cambiado y hoy en día claro usted entiendo que esto tiene poco que ver lo que está pasando hoy en día el país evolucionó me imagino yo que entre tres años la película ya será otra pero quizás la llegada y los primeros diez años están allí quizás lo que está pasando ahorita no sé si está allí un dato muy sencillo hoy en día hay más comida en los lugares en los automercados pero a precios dolarizados entonces claro tú puedes comprar un pollo y el pollo te puede costar cinco dólares seis dólares pero el salario de un profesor de una universidad está entre diez y veinte dólares entonces claro ¿quiénes ayuda mucho? bueno muchos venezolanos que están en México en Estados Unidos en España en Portugal que mandan remesas entonces Venezuela se convirtió ya un país de remesas antiguamente era al revés de allí salían las remesas para los portugueses para los españoles estoy hablando de los años 60 y 70 evidentemente ahora se reinvirtió nosotros somos recibimos de Ecuador las remesas cuando los venezolanos había 100, 200, 300 mil ecuatorianos que mandaban remesas para ellos entonces esto hay que entenderlo para cómo viven ustedes bueno vivimos muy extrañamente con remesas con lo que uno tiene de capital arreglándose con uno y otro y pues evidentemente también muriéndose de hambre con enfermedades que ya se murió bueno a lo mejor no se hubiera muerto si hubiera habido las medicinas los medicamentos tú conoces casos personales de un cineasta que has tenido que ayudarlo a traer a mucha gente que han ayudado a traerlo porque allí es lamentable y bueno son digamos las historias personales de cada uno de los venezolanos que dicen y que yo no lo he visto pero que me creo que es verdad que han muerto en la trasandina atravesando en los caminos hacia Perú hacia digamos esto dado mucho dolor decirlo pero me lo han contado y lo creo porque uno lo ve son miles de personas que salen y evidentemente salen sin dinero digamos no tienen recursos la gente sin recursos otros tienen recursos pero la gran mayoría que han cogido para América Latina van sin recursos atravesando fronteras aquí había una pregunta por favor muchas gracias felicitando al director Oteiza y a su equipo y a ti también por la buena entrevista y conversatorio que estás haciendo veo un detalle por supuesto no se puede y el historiador lo sabe perfectamente en un filme de hora y media por muy documental que sea y por muy rico que sea no se puede hacer un análisis de un asunto tan complejo que ha durado más de 20 años ya y yo diría que más de 60 si analizamos lo que pasó con el petróleo y nosotros incluir en hora y media todos los aspectos del análisis pero voy a hacer una observación sobre un aspecto que me está haciendo falta porque yo soy psicólogo y justamente por uno de los que fui formado fue por Alejandro Moreno Olmedo a quien le tengo un cariño y una admiración infinita solo que Alejandro Moreno español de origen pero más venezolano que cualquiera de los que vivan allá este vamos a ver él analiza el aspecto relacional y no veo psiquiatras allí que se pongan a analizar ni psicólogos clínicos el aspecto patológico de la población eso que dijo usted que no fue un líder que cayó del cielo sino que ya el mismo pueblo venía como caldo de cultivo para eso eso es cierto mi visión sobre el problema es que nosotros nos envilecimos y atrás retrocedimos nuestro desarrollo psicológico yo soy profesor de psicología del desarrollo allá aquí hasta que no homologue un título este no tengo posibilidades sino de dar opiniones como esta pero mucho ha hecho España por mí y le estoy muy agradecido no vayan a pensar que es una una protesta que hago lo cierto es que este a nosotros que teníamos en el año 60 un promedio de edad de 18 años los psicólogos del desarrollo sabríamos perfectamente por las conductas promedios del venezolano que nos comportábamos como gente de 25 es decir habíamos llegado a la categoría de adulto joven y un adulto joven es trabajador ama el trabajo es responsable desprecia el mantenido el parásito el holgazán es una persona que se puede si si ha ha cumplido realmente las tareas evolutivas llamar ciudadano una de las cosas que usted dijo fue precisamente que dejó de hablarse de la palabra ciudadano y se habló de pueblo que es un rebaño de borregos que es un montón de niños al que desde un aló presidente se le dice esto no es interactivo usted escuche y además pronuncie consignas diciendo que me obedece usted no crezca usted no piense usted no crea que usted va a actuar como un ciudadano ni tampoco la meritocracia porque justamente la meritocracia es una de las grandes enemigos del líder populista que según el análisis transaccional no es otra cosa que un padre inadecuado un padre salvador un padre perseguidor o salva o persigue pero no no tiene una ayuda realmente crecedora para la población ¿cuál sería perdón un poco para llegar a la pregunta para no es que no estoy haciendo una pregunta es que estoy haciendo un comentario si estoy haciendo un comentario pertinente a nuestro problema es decir esto es muy bueno para que veamos los síntomas de lo que nos pasó el fondo de lo que nos pasa le faltaría y se ha desarrollado en otros filmes por supuesto analizar la parte psicopatológica entonces felicito de nuevo la iniciativa porque abre la posibilidad pero a nosotros en este momento el padre perseguidor nos está empobreciendo yo creo que lo lo trata en el líder carismático como es y todas las características que va dando yo creo que está tratado no directamente con la persona me va a disculpar pero como tenemos un escasez de tiempo por favor una pregunta muchas gracias yo agradezco al caballero que ha que ha hablado hace un momento y quería concatenar lo que él ha puesto como base con lo que yo iba a preguntar y usted ya se me adelantó el líder carismático si bueno por favor tanto como Hugo Chávez aprovechó la circunstancia como tal a través de una crisis utilizando un verbo utilizando un un discurso además de las fuerzas armadas actualmente la situación está deteriorándose pero parece de que tiene poca mella dentro de lo que significa todo el estatus cubo actual de dominación y de represión de ese país sin embargo aparecen determinados tipos de líderes de oposición que con ayuda externa pueden de alguna manera tener figuración a través de los medios de comunicación internacional la pregunta es quizás falta ese líder carismático para que pueda mover a esta gente que está dormida o que está un poco anestesiada tal y como habla el caballero anterior para que pueda de alguna manera en pocos años revertir la situación si bueno revertir la situación no sabemos es la gran incógnita y no me atrevería a decir cómo se va a revertir la situación lo que quiero decir que el momento para que llegara el líder carismático se dio y en este momento las condiciones son otras en aquel momento el líder carismático se expresó con libertad llegó al gran público salía en televisión a las 10 de la noche a las 8 de la noche en los mejores programas hoy el líder carismático le va a costar digamos más allá de que por ejemplo hoy está Guaidó que es un líder que está manejando un poco la oposición no creo que nunca tendrá el peso que tuvo el peso de un líder cuando las posibilidades se le dan y segundo y en segundo la historia nos va a decir si es un liderazgo el que va a salir el que vamos el que va a sacarnos de esto o seremos más los venezolanos digamos en todas las áreas es decir entre los medios de comunicación los partidos políticos las universidades y yo yo espero que sea más un conglomerado de fuerzas como sucedió en el 23 de enero y por eso la historia no se va a repetir pero en el 23 de enero en Venezuela cuando cayó la dictadura no hubo ningún líder que para sacar sino que fuerzas armadas pueblo empresarios profesores universitarios hicieron digamos permitieron el cambio evidentemente que pasó por las fuerzas armadas porque quien tenía las armas eran las fuerzas armadas pero no salió en el 23 de enero un líder entonces creo que la historia nos enseña que en Venezuela para los cambios no se han dado porque hubo un líder por lo menos en el 23 de enero con Chávez lo hubo entonces no te podría decir si el cambio que viene va a estar ligado a pero yo siento por ejemplo algunas veces me han preguntado y por eso aprovecho para decir que Guaidó yo cuando oigo a Guaidó lo veo como antilíder porque no está ofreciendo lo que ofrecía Chávez no lo veo ofreciendo grandes cosas lo veo más como liderizando la unidad para salir de esto pero no no lo veo como que me hable que me está ofreciendo no me habla de Bolívar no me habla del país novedoso que es no habla de esperanza pero nos invita no lo veo que se ha tomado eso muy a primera persona pero puede que veremos el tiempo lo dará bueno no sé si la última pregunta ya vamos acortando hola primero que nada director felicitarlo yo tuve la oportunidad de ver la película de Cap me identifique mucho porque yo vengo de ese Cap yo nací en el año 72 de un padre migrante italiano de una madre de Trinidad de Tobago que vivíamos en un apartamento de Inavi ese tipo de cosas fui a universidad todos logramos viajar yo le pregunto ¿usted cree que los venezolanos de verdad nos gusta el populismo porque Cap en ese momento gracias a la apertura petrolera fue populismo y en base a eso también lo reelegimos en el segundo periodo porque creíamos que iba a ser lo primero entonces somos caldo de cultivo como dice su película o sea nos gusta el populismo lamentablemente llegamos a esta situación porque queda populismo queda venezolano popular vamos a decir así ese venezolano que pobre y que sigue siendo pobre porque nunca quiso surgir o echar para adelante como decimos nosotros solo los que como en mi caso de un padre inmigrante que me enseñó a que tus viajes tu universidad tu primer carro salió de aquí entonces tus vacaciones parte las pasas en este negocio ¿me entiende? ¿qué vamos a hacer con ese venezolano que sigue en Venezuela porque no salió? ¿verdad? ¿qué va a creer? va a seguir siendo popular ¿me entiende? y cuando venga un cambio en nuestro país ese venezolano va a seguir queriendo dame porque yo soy pobre yo sigo invadiendo porque yo soy pobre o sea es que es es populismo entonces yo creo que de verdad nos gusta el populismo bueno a quien no le gusta recibir es un problema simplemente que nosotros tuvimos la suerte o la mala suerte de ser un país petrolero y en el país petrolero la renta petrolera es decir la riqueza que el estado tiene para distribuir no sale del trabajo sale de la renta sale del petróleo eso es un fenómeno que los venezolanos algunas veces no se han dado cuenta o no lo hemos percibido pero es lo que nos ha marcado y ese venezolano rentista aprendió en el segundo gobierno de Carlos Andrés no todo el mundo lo aprendió pero creo que hoy en día si ya sabemos que si no hay trabajo yo definitivamente si creo que hay un aprendizaje primero el aprendizaje ningún país saca 4 millones de habitantes de su país sin que aprenda algo yo no creo que haya familias que no esté tocada con este con la diáspora con la diáspora si estos 4 millones que están afuera van a generar una interrelación con los que están adentro no es que van a salir y dicen ah bueno mira nos vamos a comprar la moto como en Venezuela en los años 70 que con 4 meses de trabajo no nos podíamos comprar no es que tú llegas a España y para que te compres la moto va a pasar tiempo para verdad entonces ese aprendizaje ha sido y va a ser muy importante y si quería separar un poquito el populismo de la época Carlos Andrés Pérez que era un populismo de redistribución pero no era un populismo totalitario en el que se metía en tus ideas en tu casa en tu manera de ser verdad sino que repartió uno de los recursos económicos y ese populismo le tocó Arabia Saudita Irán Irán Libia es decir nosotros como venezolanos yo diría que nosotros nos parecemos más a un iraní que a un boliviano por ejemplo porque el iraní y el venezolano vivieron desde los años 50 una renta un modo de vida que no lo vivió ni el boliviano ni el ecuatoriano ni ningún país que digamos que la clase empresarial los trabajadores pagando sus salarios generaban un ingreso o los Estados Unidos donde el impuesto es el que le da la riqueza al Estado en Venezuela nosotros nos parecemos mucho a los otros países petroleros no digo petroleros el que produce petróleo un poquito petróleo Colombia produce petróleo no es el que vive de petróleo y eso de verdad que si nos marcó nos creó una patología digamos además nosotros nos creíamos superiores a América Latina es decir eso es una enfermedad que yo creo que ya la superamos ya creo que nos dimos cuenta que éramos más parecidos a América Latina no porque hay que bueno las carreteras que en Venezuela desde los años 50 y carreteras y usted va hoy para Bolivia Ecuador todavía hay buena parte de los países que no tienen carreteras y nosotros escuelas la democracia creó numerosísimas escuelas digamos universidades públicas eso se hizo gracias al petróleo se invirtió pero te dio también una idea de que de que así éramos nosotros y no entendimos que éramos porque el petróleo nos lo daba y Chávez volvió a generar esa ilusión no cuando llegó al poder porque él llegó y los tres primeros años no hizo sino a partir del 2002 2003 generó y tú te acordarás como todos que nos daban 3.000 4.000 dólares para salir a Europa a poder viajar con Bolívar digamos que no era el verdadero costo sino que nos financiaba y en Venezuela se vendieron por ejemplo no tengo los números ahorita pero puedo calcular en un año en el 2006 se vendieron 600.000 coches 600.000 coches el año pasado se vendieron 3.000 en Venezuela es decir cuando tú tienes 600.000 coches quiere decir que hubo mil centenares de familias que progresaron en esa época de Chávez digo esto para entender por qué esa pasión porque la gente recibió y con Carlos Andrés recibió pero yo creo que ya la información ha trascendido ya la ahora no te puedo asegurar porque nadie puede asegurar que es lo que piensa cada venezolano adentro pero estos 4 millones que han salido me parecen básicos y haber hecho cola y haber perdido amigos haber hecho cola en el hospital no tener los medicamentos si eso no es un aprendizaje cómo aprendemos no tengo la respuesta pero personalmente sí creo que hay un gran aprendizaje digamos la realidad mucha gente me dice ah esta película la tiene que ver mucha gente y digo bueno sí pero también y es que los venezolanos no tienen que ver la película para saber bueno antes de despedir voy a pasar un aviso y es que Casa de América ha programado esta semana y la próxima ya empezó la semana anterior este jueves, viernes y sábado de esta semana y de jueves, viernes y sábado de la próxima semana va a estar el amparo de Robert Calzadilla ópera prima que tuvo muchos premios y que es una película basada en un hecho real que ocurrió el año 88 pero que tiene una vigencia brutal y que como decía el director en una entrevista de Nefe la semana pasada bueno pues son hechos que nos muestra el uso del poder en los gobiernos anteriores pero que eran casi niños de pecho con respecto a lo que ocurrió después a lo que ocurría hoy os recomiendo mucho la película que también os va a mostrar desde la ficción basada en una absoluta realidad pues eso el uso del poder que deriva posteriormente muchas más cosas y la injusticia vale pues muchas gracias hasta luego hasta luego y la próxima